Hola muchachos, no os podéis creer la mala suerte que tengo. Mirad, todo nublado, lloviendo, acojonante. Ahora que había empezado con los deportes de verano, los deportes de playa, resulta que se pone a llover y me han jodido todo. Con lo cual, pues aquí estoy, con el batín de estar por casa. Como hoy no vamos a poder salir, pues nada, ni me he cambiado. El deporte que iba a explicar hoy, se nos ha jodido. Mira que tengo mala suerte. Primero con la empresa, el cámara y esos en cuarentena. Los otros en el ERE. Ahora, deportes de verano, toma, tiempo de invierno. O sea, esta empresa yo creo que está agafada. Así, chicos, que hoy el vídeo se ha jodido. Mira, me va a pegar aquí. Parte de la mañana y hasta la hora de comer. Y mira cómo vamos ya. ¿Qué os parece? ¿Qué vas a hacer si no se puede hacer otra cosa? Así, chicos, que el vídeo lo grabamos otro día. Bueno, a ver, pues mira, ya que estamos aquí, os cuento un chiste corto y otra cosa mariposa. Mira, esto era, además es bueno el chiste. El chiste, a ver, hay que pensar un poco, que no os reís a la primera porque no la habéis cogido. Vale, o lo ponéis otra vez. Pues esto, a ver, era, había una pareja de la Guardia Civil, ¿no? De estos, de motoristas, de la carretera, de tráfico. Estaban allí parados allí los tíos en el camino. Y en estas, dice, no, tío, ¿has visto el coche que viene por allí? Aquel descapotable blanco, ¿has visto a qué hostia va? Dice, joder, para macho ese tío, vas a ver el frenazo que pega cuando pase por delante de nosotros. Se va a enterar allí. Igual, a lo mejor, ni tiene permiso para circular estos días. Ese se caga. Míralo, míralo, qué hostia viene. Mirad cómo frena cuando lo vea. Pasa por delante de ellos. Dice, no me jodas, ni ha frenado, ni ha hecho mención de nada. Venga, tío, vamos, a la moto. Se suben en la moto. De trabó al coche cada vez más. Ponen la sirena. Echan las luces, las largas. Pero ese tío se va a enterar. Ya en estas ya ven que va frenando el tío. Y para. Y dice, este tío se caga. Oye, bajan allí los dos. Pero, hombre, usted nos ha dado cuenta a la marcha que iba. Nos ha visto a nosotros, ni ha frenado ni nada. Y seguro que no tiene ni permiso para conducir estos días. Venga, a ver. A ver, saque. A ver, vamos. El carné de conducir y los papeles del coche. Y hace el otro. Oye, oye, oye. Mire, el carné de conducir lo tiene aquí. Pero los papeles del coche, pígaselos al hijo de puta de la montaña rusa. Que era un cochecito de esos de la montaña rusa que en una de esas había salido despedido. No me jodas. O sea, que el descapotable blanco era un cochecito de la montaña rusa. No me jodas, no me jodas. Vamos. Pa, pa, pa haberse matado.